Ay, esto va pa' lo fulano Es que será, es el más allá Sexualidad Él me quiere y me estoy suave, suave Me muerto en la película pa' que me divabe Algo quiere control, pero a mí no me doy más nadie Ven aquí, daddy, you want a piece of me? You like all the girls que te montan así? You want control, but baby, I'm free Proud ass bitch con mucho money Enséñamelo, a ver cómo lo tiene de grueso Enséñamelo, sabe que me gusta cómo lo moró Enséñamelo, a ver cómo lo tiene de grueso Enséñamelo, sabes que me gusta cómo lo moró Ven a mi casa que yo lo pago todo Pongo la cama y en incienso Te muerto en la película, yo, yo Ay, no, que se enamoró Motherfucker trying to get in my head Motherfucker, you in my bed Motherfucker, no me rayes Cállate, lame, lame Enséñamelo, a ver cómo lo tiene de grueso Enséñamelo, sabes que me gusta cómo lo moró Enséñamelo, a ver cómo lo tiene de grueso Enséñamelo, sabes que me gusta cómo lo moró Enséñamelo, a ver cómo lo tiene de grueso Enséñamelo, si tú no sabes, métame de grueso Enséñamelo, y si no, pues te enseño yo Enséñamelo, a ver cómo lo tiene de grueso Espérate que no he acabado Voy a hablarte de cada uno que he dejado de lado Primero calladito, traumao Que gritaba más que yo Y yo no sentía nada enao Luego tocó a sus amigos Más peludo que un invierno con abrigo Era el más puto feo de todos Pero, hermana, menudo pollón Siguiente fue el guaperito Así jovisito, vestía bien bonito Pero yo me fui con su amiga Que las nenas están más ricas Siempre quieren chingar Nadie llega al nivel diosa Siempre quieren chingar Pero nadie llega al nivel diosa Pa' lo fulano No, no, no No, no No, no No, no